El rugir de los motores otra vez este fin de semana tendrá como escenario el cartódromo sudamericano de nuestra ciudad de Sunchales, donde la categoría Mack Rotter Challenger va a seguir presente en el rodaje de lo que tiene que ver con este fin de semana, con la presencia de la categoría máxima de nuestro país en cuanto al karting. Cuatro categorías que se instalarán en la jornada de hoy viernes y que mañana a las 10 de la mañana en la jornada sabatina comenzarán a probar en lo que tiene que ver con las libres y luego vendrán las clasificaciones y después las series para centrar todo en la jornada del domingo lo que serán fecha 2 y 3 que se van a correr en este trofeo primavera que se pone en juego aquí en el cartódromo ciudad de Sunchales, en este campeonato que lo tiene como campeón defensor en Senior Mack a nuestro sunchalense Matías Bombín, que viene de ganar el torneo en Colonia Carolla, el torneo anterior y que estrena el número uno en su ciudad que lo vio nacer. La actividad obviamente estará centrada en todo lo que estará girando en pista, pero nosotros le contamos a todos ustedes, más allá de hacerle la invitación que por supuesto queda abierta para concurrir a las instalaciones de la Autonomía Media Club de nuestras ciudades de Sunchales en la jornada del sábado y también del domingo y disfrutar de una categoría sumamente excelente, muy profesional y con avanzada tecnología. Decíamos, la tecnología está de punta en esta categoría y habla a las claras que es la mejor del mundo. Recordamos que a Sunchales llegan como líderes Bautista Tabela con 98 puntos en la categoría Micro Max, Augusto Pacheta con 105 puntos en categoría Junior Max, Camilo Tarapa con 94 puntos en Senior Max y nuestro sunchalense Matías Bombín, campeón del anterior trofeo con 104 puntos en Senior Max. La posibilidad está abierta para que usted disfrute de la categoría máxima del karting este fin de semana en nuestras ciudades de Sunchales, Cartódromo Sudamericano del Automóvil Media Club, donde por supuesto también se esperan realizar en la jornada del día domingo alguna sorpresa recordando a viejos pilotos.